Le muestro la famosa tostada de cuadritos. Es fenomenal. Siempre come? Cuantos años tiene usted aquí comiendo? Algunos años ya, como unos veinte años. Veinte años? Le muestro la famosa tostada de cuadritos. Es fenomenal. Tuca. Quince años tiene cuadritos en este negocio? No, ya en el negocio tenemos, la tostadora tiene quince. Yo aquí tengo ya como unos cuarenta años. Cuarenta años? Si, cuarenta años. Desde el que tenemos uso y razón siempre estamos aquí. Yo lo manejaba mi padre primero. Ya el murió y ahí yo lo cogí. Siempre trabajamos los dos juntos ya. Pero el hombre, cuando había San Pedro me quedé yo. Dígame una cosa, por que utilicen cuadritos? La pregunta, la pregunta. Era cuando éramos deportistas y teníamos buen aglomer. Así se hacían los cuadritos y la gente... Ah, es un nombre firme. Claro, nosotros lo éramos atletas antes. Está bien, bien. Juanpa, usted como se llama? Ángela Maule García. Como le dicen a usted? Tienen que tener un sobrenombre como todo Manavita. Esa es de vaina. Cómo le dicen? Ah, sí. Nunca me ponen el nombre. Me dicen El Pone. El Pone. El Chiricano. El Chiricano. Sí. Porque es chiquito. Qué tal la tostada aquí? Claro, sí. Siempre como aquí buena. Usted siempre come? Sí. Cuántos años tiene usted aquí comiendo? Algunos años, ya como unos veinte años. ¿Veinte años? Entonces yo por aquí, yo aquí que compro yo. O sea, te pasas metido aquí comiendo? Yo por aquí como tengo vegetales, vengo aquí a comer mis tortas, mis jugos, mis batidos. Qué rico, bien. Mucha gracia. Parito. ¡Vamos! Gracias por ver el video.